empezar ya el desarrollo del tema muy bien ya estamos ahí va historia del Perú virreinato del Perú creación en 1542 lo cree el rey Carlos I como usted sabe Carlos I era nieto de los reyes católicos era su nieto su madre era Juana a quien en la historia algunos la han llamado Juana la loca Carlos I va a ser el creador virreinato de Perú él es el que autorizó los viajes de Francisco Pizarro aunque de repente un joven me dice profesor disculpe pero quien firmó la capitulación de Toledo fue la reina Isabel en Portugal es cierto pero quien va a ser el que autoriza la firma de este documento obviamente el rey pues si o no o sea la capitulación de Toledo se va a firmar con autorización del rey Carlos I de acuerdo ahora ¿por qué se creó el reina? vamos a ver un poquito de su creación vamos a ver un poquito de eso el rey de España aprobó las leyes nuevas ¿qué cosa implicaba las leyes nuevas? ¿y por qué fue necesario que se aprueben? resulta que en el Perú había surgido los llamados encomenderos ¿sí o no? los encomenderos ¿qué eran los encomenderos? españoles que tenían a su cargo una cantidad de trabajadores indígenas cuidado que la encomienda no era tierras la encomienda era trabajadores mano de obra ¿entiendes? por lo tanto cuando tú dices el encomendero te refieres a un español que tiene a su cargo a un grupo de trabajadores indígenas ahora este español no los va a tratar como se debía los va a explotar los va a maltratar por eso mira la primer la primera ley nueva dice se elimina las encomiendas en la primera vida ¿qué significa eso? ¿cómo que se eliminan las encomiendas en la primera vida? ¿a qué se refiere con eso? que ya no habría herencia de encomiendas si un encomendero moría la encomienda ya no la iba a heredar su hijo por lo tanto las encomiendas ya no iban a ser perpetuas simplemente con la muerte del encomendero se acabó la encomienda ¿y qué pasaba con todos esos indígenas? pasaban a manos del rey ¿de acuerdo? por ejemplo vemos una imagen de un español encomendero que está llevando sus trabajadores ¿no? sus trabajadores indígenas ¿de acuerdo? ya está allá pero también se va a crear el virreinato del Perú las leyes nuevas se estipulaban crear el virreinato del Perú ¿acaso te has olvidado que producto de las guerras civiles los españoles se pelean en la primera guerra civil en la batalla de las salinas los pizarro derrotan a Diego de Almagro en la primera guerra civil Diego de Almagro también conocido como Almagro el viejo es derrotado y luego ejecutado luego el hijo de Almagro al que vamos a llamar Almagro Hermoso también se subleva con apoyo de otros almagristas como Juan de Raga Martín de Bilbao conspiraron vinieron a Lima y asesinaron a Francisco Pizarro claro Francisco Pizarro es asesinado durante la rebelión del hijo de Almagro Almagro Hermoso se dice que el cabecilla de eso fue un tal Juan de Raga vinieron a Lima y asesinaron a Francisco Pizarro al poco tiempo el rey mandó un representante llamado Cristóbal Baca de Castro y en la batalla de chupas le ganaron al joven Almagro fue derrotado y luego ejecutado otra pregunta ¿qué va a pasar con la llamada Audiencia de Lima? a ver veamos primero el virreinato se crea reemplazando las gobernaciones tú sabes que el gobierno de Pizarro era Nueva Castilla y el gobierno de Almagro era Nueva Toledo muerto Almagro y muerto Pizarro ya no hay gobernadores no hay gobernaciones por eso que el rey de España decide tomar el control del virreinato o de las tierras en este caso pero la Audiencia de Lima se va a crear para administrar justicia si en el Perú había un rebelde que pasaba por alto la ley la Audiencia de Lima formada por jueces ¿de acuerdo? la Audiencia de Lima se iba a hacer cargo lo iba a juzgar porque la Audiencia sería un tribunal judicial siguiente punto ¿qué cosa entendemos por Audiencias? la Audiencia se refiere a las ciudades que tenía desde el punto de vista judicial atribuciones por ejemplo Panamá Bogotá Quito Lima eran Audiencias del virreinato del Perú al igual que Charcas Santiago y Buenos Aires si observas el mapa el virreinato del Perú mira todo lo que abarcaba cuando digo audiencias me refiero a ciudades importantes por ejemplo Panamá ya Panamá Bogotá o sea Colombia Quito actual Ecuador Lima que era la capital del virreinato claro Lima era la capital del virreinato acá en Lima gobernaba el virrey Charcas Charcas actualmente sería Bolivia obviamente Santiago Chile y Buenos Aires todo lo que está de color verde en el mapa era el virreinato del Perú el inmenso si o no era gran parte de América del Sur pero también puedes observar en el mapa que lo que está de color rojo el color rojo sería Caracas Venezuela ¿verdad? pero quiero aclararte que Caracas Venezuela no era parte del virreinato del Perú ¿de acuerdo? pero que esté de color amarillo lo que esté de color amarillo España la consideraba tierras no exploradas o no descubiertas ¿para quién pertenecía a España? a ver a ver profe ¿cómo que? ¿cómo que le pertenece a España si usted dice que son tierras no exploradas o no descubiertas? es que fíjate lo que esté de color anaranjado dice dominio de Portugal solo es una parte de Brasil ¿sí o no? a ver fíjate en el mapa lo que esté de color anaranjado dice dominio de Portugal solo es una parte de Brasil ¿sabías tú que España y Portugal habían firmado un tratado llamado Torrecías ellos trazaron una línea imaginaria y esa línea imaginaria pasaba por acá ¿me entiendes? otra vez la línea imaginaria pasaba por acá por eso solo Portugal tenía derecho a esta partecita de Brasil y todo lo que venía a este lado le pertenecía a España ¿me entiendes? lo que yo estoy observando es que Portugal solo tenía una pequeña parte de Brasil gran parte de América era de España ¿sí o no? claro ahí está ¿eh? profe disculpe y esto que es de color amarillo con el tiempo llegó a ser de Portugal ¿no? ah sí pero eso va a ser también las reformas borbónicas en el siglo XVIII ah ya profe entonces faltaba para eso correcto muy bien entonces ahora vamos a ver otros puntos hablemos de las autoridades metropolitanas a ver por ejemplo ¿qué autoridad es metropolitana profe? entre autoridades metropolitanas podemos destacar obviamente Rey ¿no? una pregunta interesante cuando el rey de España gobernó o sea cuando el rey de España gobernó ¿a qué dinastía pertenecía? bueno hablemos de cuando se cree de reinar el rey Carlos I fíjate ahí ahí aparece Carlos I pertenece a la dinastía Habsburgo ¿por qué Habsburgo? ya la dinastía Habsburgo también conocido como los Austrias tienen sangre germana son germanos ¿y por qué los españoles tenían parentesco con los Habsburgo los germanos profe? no, no entiendo lo que pasa es que Carlos I era hijo de Juana reina de España y de Felipe el Hermoso del sacro imperio románico germánico por ese lado por ese lado o sea por la upaterno él tenía sangre germana pero él era un Habsburgo por el upaterno ¿me entiendes o no? y sus descendientes también van a ser unos Habsburgo allá profe por eso que Carlos I era a su vez Carlos V ¿cómo? Carlos I a su vez era Carlos V ¿cómo es eso profe? es que Carlos I era subtítulo de rey de España y Carlos V era subtítulo de emperador del sacro imperio románico germánico ¿estamos de acuerdo? ahora ¿qué hay en cuanto a los reyes que van a gobernar? por ejemplo Carlos I comienza la dinastía pero su hijo Felipe II la continúa a mí tienes a Felipe II Felipe II es todo un personaje si Carlos I fue muy poderoso su hijo Carlos II heredó un gran imperio con decirte que Carlos o Felipe II se casó con la reina de Inglaterra ¿qué? ¿por qué está hablando? en serio ¿con la reina de Inglaterra? sí la hija de Enrique VIII se casó con María I y algo que tenían en común bueno hay que poner el contexto es que para ese momento ya había surgido lo que se conoce como la reforma religiosa ¿no? ya había surgido pues en Alemania el luteranismo ¿no? Martín Lutero ya también había surgido el anglicanismo sobre todo en Inglaterra obviamente el mismo de Inglaterra también había surgido calvinismo que se establece en Suiza y en Francia sus seguidores eran llamados hugonotes lo que quiero decir es que ya había surgido la reforma religiosa y el catolicismo estaba obviamente afrontando una crisis pero hubo reyes que buscaron defender el catolicismo y uno de ellos fue Felipe II de España ya su padre Carlos I había buscado enfrentar al luteranismo pero Felipe II se casa con la reina de Inglaterra María I que también era católica entonces ¿qué va a ocurrir? Juntos buscaron defender el catolicismo en Europa y ese deseo esa intención los llevó a cometer exceso sobre todo María I con decirte que María I fue llamada la sanguinaria ¿por qué crees? le llegaron a llamarla sanguinaria se dice que persiguió de una forma muy muy atroz terrible a los anglicanos pero resulta que con el tiempo María I fallece ya fallece María I y así que Felipe II quedó viudo pero la nueva reina de Inglaterra su cuñada no era católica la nueva reina era anglicana también era hija también era hija de Enrique VIII ah y la nueva reina Isabel I era hermana solo por parte de padre de la anterior reina o sea María I e Isabel I solo eran hermanas por parte de padre ¿de acuerdo? entonces la nueva reina Isabel I no se llevaba con Felipe II para nada mientras que Felipe II era católico la nueva reina de Inglaterra Isabel I era anglicana pero ¿sabe qué pasó? justo pues como los barcos españoles o los barcos que partían del Callao llevaban oro y plata para el rey esas naves empezaron a ser asaltadas por piratas y corsarios una de las cosas que disgustó mucho a Felipe II de verdad lo molestó mucho fue lo siguiente él se enteró claro Felipe II se enteró que había corsarios enviados por los ingleses profe profe un ratito no se moleste ¿qué cosa es un corsario? ya mira escúchame un pirata es un asaltante que trabaja por su cuenta ¿sí o no? ya un corsario es cuando un pirata se asocia a una corona o sea vamos a imaginar que los ingleses le dicen a un pirata mira trabajemos juntos o seamos socios yo te doy barcos te doy armas y tú asaltas a los barcos españoles algo así ¿me entiendes? entonces un corsario es cuando un pirata se asocia a una corona o a un imperio ¿de acuerdo? se dice entonces que Inglaterra con Isabel I estaban mandando corsarios para asaltar los barcos españoles así que Felipe II estaba furioso ¿qué cosa? y Felipe II ordena la creación de la armada invencible ¿no? ese es un capítulo espectacular en la historia porque Felipe II dijo voy a preparar una flota de barcos pero así excelente ¿ah? y voy a invadir Inglaterra ahora va a pagar Inglaterra por lo que ha hecho pero al final ¿qué pasó? oh la armada invencible fue fácil de vencer no de verdad fracasó Felipe II ¿qué fracaso profe? fue un fracaso terrible para él pero Felipe II profesor dio paso a Felipe III luego Felipe IV y el último de ellos fue Carlos II el último Habsburgo ¿qué pasó? ¿sabías tú que a Carlos II le decían el hechizado? ¿sabías que Carlos II desde muy jovencito mostró bueno era algo enfermizo débil bueno nadie tiene la culpa ¿no? de tener tal vez una salud débil ¿no? pero por ahí se comentaba cosas como que algo le han hecho ese rey y decían para mí que ese rey le han hecho un tipo de hechizo ¿por qué? ¿por qué el rey se ve así todo débil demacrado enfermizo? bueno con el tiempo ya era un joven un adulto se casó pero el detalle es que no pudo tener hijos no no tuvo una prole no tuvo hijos no tuvo un heredero ahí está el detalle al no tener un heredero o hijos el trono habría de pasar a manos de un pariente pero un pariente que no era de su sangre Habsburgo sino a un pariente francés atención todos atención lo que va a ocurrir ahora es una guerra porque el nuevo rey no era Habsburgo era el duque de Anjou era francés pertenecía a la familia Borbón ¿ya? el duque de Anjou era francés los Habsburgo dijeron no vamos a permitir que acá venga un francés a gobernarnos no señor a nosotros solo nos gobernan Habsburgo entonces ¿qué va a haber? una guerra atención la guerra de sucesión ¿qué cosa es la guerra de sucesión? la guerra entre la O y las tías los Habsburgo contra los Borbones ¿por qué fue la guerra? porque los Habsburgo no querían aceptar al nuevo rey así que pelearon ¿y quién ganó? ¿quién ganó la guerra? la guerra la ganan los Habsburgo ¿pero lo ve? o los Borbones ¿quién gana? la guerra la ganan los Borbones ¿ah sí? claro ¿quién será el nuevo rey? y el duque de Anjou no va a gobernar con título de duque de Anjou va a ganar título de Felipe V ahí está ahí lo ves y Felipe V comienza la dinastía Borbón o dinastía francesa cuando cuando la otra semana hagamos la parte económica también aprovecharíamos hablar de las reformas Borbónicas ¿entiendes? ya Felipe V atención Felipe V da inicio a las reformas Borbónicas eso en su momento lo vamos a ver la otra semana luego vendrá Fernando VI Calo III mira este Calo III es importantísimo Calo III es el más importante reformador Borbón no en serio el más importante reformador Borbón Calo III Calo IV y Fernando VII serán los últimos reyes en relación con el Perú porque Perú logra su independencia bueno la proclamación fue en 1821 pero la batalla de Iacucho y la capitulación de Iacucho se firmó en 1824 entonces cuando Perú logra ya su independencia ¿quién gobernaba España? Fernando VII pero hacemos la aclaración que Fernando VII no nos dio nuestra libertad Perú luchó por su independencia es bueno aclarar eso ahora hablaremos de otra institución muy poderosa ¿cómo se llama? el rey le confió parte del gobierno a esta institución ¿cómo se llama? el consejo de indias profe lo que nos dio le efectuas te m va a la institución el rey lo que nos dio vamos a a la institución Gracias. 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 Él se va reconectando ya. Así que un momento, por favor, chicos, un momento. Vamos a esperar al profesor. Erika, ya estoy por acá, Erika. Ya, listo, profesor. ¿Todo bien entonces? ¿Qué pasó exactamente? Te agradezco mucho. No sé qué ha pasado, pero ya estoy nuevamente por acá. Un misterio de univeroo. No sé qué pasó. Chicos, y gracias. Disculpen ustedes, pero ya estamos por aquí ya estamos por aquí entonces vamos a continuar seguimos compartiendo no hay problema, vamos, vamos seguimos, seguimos esperemos que todo siga bien como estamos en todo caso continuemos la explicación ya, vamos, vamos a ver el rey de España era tan poderoso tan poderoso que tenía un imperio pues inmenso, campeón o sea, España llegó a la cúspide era un imperio que tenía dominio en Europa parte de África Asia, América cuando deciste que América ¿cómo le decían? ¿no decían el nuevo mundo? el nuevo mundo le decían América ¿sí o no? o sea, y el rey tenía tanto territorio por administrar ya que realmente ¿cómo podía ser para poder estar al tanto de todo su imperio? a lo que profe para eso cree el Consejo de Indias que se iba a encargar específicamente de América el Consejo de Indias cumpliría esa función administrar y gobernar todas las colonias americanas ya y también asesoría asesoría y buscaba asesorar al rey cuando usted dice que administra y gobernar las colonias americanas ¿qué funciones cumple además de esas? por ejemplo mira es un tribunal judicial ahí vemos una pintura donde se observa al rey vamos a imaginar que es Carlos I pero con todos sus asesores y consejeros te das cuenta el rey está reunido con asesores o consejeros sacerdotes militares por ahí de repente algunos expertos en leyes navegantes ¿no? el rey estaba siendo asesorado pero mi pregunta es la siguiente ¿qué decisiones debía tomar el Consejo de Indias? por ejemplo proponer nuevas autoridades el rey el rey de España no estaba preocupado porque uy ¿a quién voy a mandar de mi rey? no ese es el trabajo del Consejo de Indias hay que nombrar nuevos funcionarios ¿no? entonces en teoría el rey los nombra en la práctica quien hace eso es el Consejo de Indias ese es su trabajo pero también el Consejo de Indias debe inspeccionar ojo debe inspeccionar ¿qué pasa en América? ¿los funcionarios cumplen su trabajo? ¿o están siendo corruptos abusivos? a ver ¿por qué había muchas rebeliones? ¿tú no estás pensando que las rebeliones solo fueron la de Tupamar y Juan Santos? nada señor siempre hubo rebeliones pero sobre todo contra los corregidores que eran unos abusivos por lo tanto cada cierto tiempo debía llegar al Perú un visitador ¿qué es un visitador? un funcionario que visita o inspecciona o supervisa o sea un supervisor un supervisor el visitador se podía quedar semanas como meses su trabajo era inspeccionar el virreinato o sea que cuando el visitador llegaba el virrey estaba nervioso ¿sí o no? porque estaba bajo supervisión o investigación y ya está vaya ¿sabías tú que cuando acababa el mandato de un virrey era sometido a juicio? ¿qué? sí cuando acababa el mandato de un virrey era sometido a juicio ¿y por qué lo sometían a juicio? esa es la pregunta para asegurarse que este virrey o alto funcionario no se haya vuelto rico pero de forma corrupta no haya sido actos ilícitos ¿te das cuenta? profe profe ¿es verdad que el consejo de indias también hacía leyes? sí ¿y cómo se llamaba la ley del rey? real cédula se llamaba real cédula ¿estamos de acuerdo? ahora una pregunta para todos ustedes si había un juicio en América ya vamos a imaginar en el Perú hay un juicio ya producto de ese juicio de repente alguien era sentenciado y y no estaba de acuerdo pensaba oiga que una injusticia ¿no? ¿sabías que su caso podía ser apelado y la apelación llegaba hasta el consejo de indias? porque el consejo de indias es a su vez el máximo tribunal judicial ¿de acuerdo? entonces después de rey ¿quién sigue? el consejo de indias correcto sigamos sigamos ahora veamos rápidamente las autoridades locales pregunta ¿qué autoridades locales importantes podemos destacar? en primer lugar el virrey profesor el virrey era el representante personal del rey de España perfecto profe 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 cultura general ¿quién fue el primer virrey? ah campeoncito el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela ah ya profe profe es cierto que cuando llegó el primer virrey le hicieron la guerra y lo mataron ¿sí? ¿quién profe ¿quién? Gonzalo Pizarro el hermano de Francisco ¿por qué hizo eso profe? ¿arca mala? no lo que pasa Tigrío lo que pasa es que se habían aprobado las nuevas leyes y las nuevas leyes decían que las encomiendas iban a ser eliminadas en la primera vida o sea estaba diciendo que las encomiendas iban a desaparecer ¿sí o no? ¿qué cosa era Gonzalo Pizarro el hermano de Francisco que era un encomendero Gonzalo Pizarro se opone a esas nuevas leyes y cuando llega el nuevo virrey Blascones de Vela le hizo la guerra derrotó al virrey y lo mató ¿cómo se llama la batalla en la que lo derrotan y luego lo ejecutan al virrey? a la batalla Iñakito aunque algunos libros dicen Iñakito pero no hay problema con eso ya listo ¿qué otra función cumplía el virrey? el virrey era el superintendente de la Real Hacienda repito repito era el superintendente de la Real Hacienda pregunta para todos ¿qué es la Real Hacienda? algo así como el Ministerio de Economía ¿de acuerdo? algo así como el Ministerio de Economía y el Región Patronato ¿a qué se refiere el Región Patronato? es la facultad que tiene el virrey para proponer algunas autoridades religiosas o eclesiásticas ¿qué? ¿sí? el virrey puede proponer algunas autoridades eclesiásticas ¿como cuáles? por ejemplo podría establecer o proponer que se nombre ¿no? a un arzobispo pero claro el virrey proponía de repente entre sus conocidos sus cercanos colaboradores el virrey quería asegurarse que la nueva autoridad religiosa que llegara a Lima o al Perú sea de su completa confianza por eso el virrey proponía y la iglesia normalmente le aceptaba su propuesta ¿qué? ¿sí? la iglesia normalmente aceptaba la propuesta ¿ya? ¿qué de la real audiencia? es una institución poderosa que le sigue en autoridad al virrey mira ¿te acuerdas que en España el rey tenía al consejo de indias? aquí en el Perú el virrey tiene a la real audiencia ah pero un momentito la real audiencia que está formado por unos jueces llamados oidores repito la real audiencia está formada por unos jueces llamados oidores una función asesorar al virrey lo aconseja ¿se reúne con el virrey? se reúne profe profe una para su libro a ver ¿sabía usted que cuando el virrey se reunía con la real audiencia a eso se llamaba real acuerdo? ya está bien está bien profe una más ¿sabía usted que la audiencia podía destituir al virrey? a un momentito eso es bueno si es bueno aclararlo para que la audiencia destituya al virrey primero debía consultar y ser autorizado por el consejo de indias no es que hoy lo hacían porque querían además la real audiencia tenía que haber reunido evidencias o pruebas contra el virrey estamos de acuerdo no es que la real audiencia dice no me gusta destituyó no, no era así no era así la real audiencia colabora con el virrey pero por eso acá en Perú te mencioné hace un rato llegaban visitadores entonces cuando llegaba el visitador que así reunía pruebas contra el virrey si es que eran necesarias y por recomendación de la audiencia al virrey lo podían destituir ¿me entiendes? pero vamos a poner otro detalle ¿cuál es la función principal de la real audiencia? otra vez ¿cuál es la función principal de la real audiencia? profe su función principal era ser el máximo tribunal judicial en la colonia entonces es un tribunal de justicia pues ahí tú ves el dibujo están sentados ahí ellos son jueces o llamados oídores ¿sí? ¿qué pasaba si el virrey se enfermaba o no sé el virrey se moría algo le pasaba al virrey ¿quién lo reemplaza? esa es la pregunta hasta que llegue el nuevo virrey quien lo reemplaza es la real audiencia dígalo de otra manera ¿quién asume el gobierno en ausencia del virrey? la real audiencia hasta que llegue esta nueva autoridad ya profe otra autoridad colonial era el corregidor una autoridad realmente muy odiada no es que realmente este señor se hacía odiar que reemplazó a las encomiendas los corregimientos profe profe espérese ¿qué función cumple un corregimiento? el corregimiento cumple la función de ser un gobierno de carácter provincial ya profe además el corregimiento atención para todos mis estudiantes además el corregimiento se encarga de cobrar el tributo ¿qué? si cobra tributo ¿por qué cobra tributo profesor? según los españoles es un derecho de conquista ¿qué? ¿derecho de conquista? claro ellos decían que como conquistadores podían cobrar y aquí además el indígena es un súbdito aunque en condiciones de menor de edad pero es súbdito del rey un vasallo y por lo tanto debe tributar a su señor bueno eso decía el corregidor organizaba la MITA la MITA era el trabajo para el Estado pero en las minas bueno principalmente las minas no recontrabusivos el trabajo de las minas era una explotación terrible cuando hagamos la parte económica te voy a contar un poco más de la MITA finalmente el corregidor le obligaba a los indígenas a comprar diversas mercancías ¿cómo le llamamos a eso? los repartos mercantiles ¿qué? repartos mercantiles ¿estamos de acuerdo? ¿qué es el cabildo? profe disculpe ¿qué es el cabildo? el cabildo es el gobierno en la ciudad y esto ha sido pregunta de admisión ¿no? claro que ha sido pregunta de admisión el gobierno en la ciudad se llama cabildo un cabildo hasta ahora o la municipalidad debe encargarse de la ciudad debe encargarse de que a la ciudad no se quede sin abastecimiento de productos no en serio el alcalde debe encargarse del abastecimiento de la ciudad el alcalde debe encargarse de la limpieza ¿ve? por eso que tú has visto que hasta ahora los municipios parques y jardines ¿no? cobran arbitros profe ya está bien pero algo importante el cabildo o la municipalidad porque hoy día es la municipalidad el cabildo debe encargarse de la seguridad ciudadana profe aclaro bueno al menos teóricamente esa es su función pero una pregunta interesante ¿quién fue el primer alcalde de Lima? que profe no sea malo tigrío por si acaso no 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 una cosa es que Pizarro funda Lima el 18 de enero de 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes ¿sí o no? Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes pero la pregunta ahora es ¿quién fue el primer alcalde de Lima? sea malo de profe Nicolás de Rivera el Viejo ¿sí? ¿sí? Nicolás de Rivera el Viejo si tú no me crees algún día cuando estés por la Plaza Mayor cuando estés caminando por el Palacio de Gobierno la MUNI la Catedral ¿sí o no? caminó por ahí ¿no? tirón de la Unión ¿sí o no? la próxima vez que pases por ahí fíjate que a la espalda de la Municipal de Lima no te miento a la espalda de la MUNI hay un pasaje llamado Nicolás de Rivera no te miento ya mira la próxima vez que estés por ahí y veas ese pasaje llamado Nicolás de Rivera te vas a acordar de nuestra clase ¿qué te dije? que el primer alcalde de Lima fue Nicolás de Rivera el Viejo otra curiosidad para ti ya otra curiosidad ¿sabías que donde está la Municipalidad como diéndote para Girón de la Unión ya o sea imagínate la Municipal de Lima ya ya ahora imagínate la recta que va hacia Girón de la Unión hay un pequeño pasaje donde se ve una piedra hay una piedra ahí es como un monumento pero es una piedra entonces ¿cómo puede haber un monumento que es una piedra profe? es que no es una piedra cualquiera y dice ahí Ataulichusco ¿qué? Franco dice Ataulichusco y yo te aseguro que Ataulichusco fue el cacique de Lima cuando se fundó esta ciudad ¿sabías eso? ¿en serio? Ataulichusco fue el cacique bueno son algunas curiosidades nomás ya la próxima vez que pases por ahí fíjate que campeón no te miento ya tú vas a ver vas a decir profe mira acá está la piedra Ataulichusco que me contó mi profesor entonces cuando tú estés con tu hermano con tus padres tus amigos tú le vas a decir ¿tú sabes quién fue Ataulichusco? tu amigo te va a decir la verdad no sea tú le vas a decir Ataulichusco fue el cacique de Lima cuando llegó Pizarro y cuando fundaron la ciudad ¿qué? por supuesto los españoles hablaron con este cacique le pidieron esta parte de la ciudad llegaron a un acuerdo y listo ¿qué? en serio ¿qué te parece? ya una para tu libro que te diga lo justo vamos vamos y esta vez hablemos las reformas toledanas un capítulo importante sobre todo para mis queridos estudiantes que están pensando ya dar su examen de admisión postular todavía me falta profe no hay problema pero tú ¿qué te prepara? y acá analizamos todo el prospecto el ciclo intermedio analiza todo el curso ¿sí o no? todo el curso claro pero en el básico fue algo como su nombre lo dice ¿no? solo para poner las bases pero en el ciclo intermedio desarrollamos todo el curso por eso que tú tienes que esforzarte por llevar bien tu ciclo intermedio completarlo completarlo porque estamos haciendo el desarrollo de todo el curso ¿sí o no? y en ese sentido un clásico de clásicos es hablar de las reformas toledanas es que el virrey toleo fue tan importante que gobernó de 1569 a 1581 o sea toledo gobernó 12 años profe ¿qué? tanto duraba un virrey no todos algunos apenas cuatro años apenas no había reelección el rey de España simplemente decía que continúe se acabó si el rey de España estaba contento con el trabajo de un virrey se podía quedar el tiempo que el rey quisiera obviamente quien daba la recomendación es el consejo de indias pues el consejo de indias recomendaba que un personaje continúe si creía conveniente debe continuar ¿sí o no? Toledo fue tan importante porque en primer lugar crea las reducciones o pueblos de indígenas en el Perú muchas comunidades indígenas vivían dispersas es decir estaban ubicadas en diversas partes del Perú ¿no? muchas comunidades estaban dispersas entonces mi pregunta para todos ustedes es la siguiente concéntrate cuando llegó el virrey Toledo dijo un momento yo veo que los indios viven cada uno en su aldea en sus comunidades ¿por qué? no señor a partir de ahora vamos a crear pueblo de indios o reducciones nosotros vamos a tener control de la población ellos viven en pueblos que nosotros vamos a crear y así vamos a poder tener un mejor control de la mano de obra vamos a saber con cuánta población masculina o varones femenina o mujeres niños y ancianos contamos si yo requiero una cantidad de trabajadores para una determinada obra yo ya sé a ver en la reducción uno ¿cuántos varones hay? hay 200 varones excelente en la reducción dos ¿cuántos varones hay? 180 listo en la reducción tres ¿cuántos varones hay? 220 entonces el virrey dijo si nosotros si nosotros tenemos el control del pueblo de indios también vamos a poder controlar la mano de obra y cuando yo requiero un personal específico a ver por ejemplo requiero 500 trabajadores varones entonces yo digo a ver de la reducción uno dos tres cuatro cinco ya me traen todos los indígenas varones para trabajar listo ¿me entiendes o no? lo que quería el virrey Toledo era tener el control de la mano de obra y disponer de ella cuando llegó Toledo Toledo dijo he notado que la gente paga tributo pero paga tributo con su trabajo es que en el imperio incaico el tributo se pagaba con trabajo no se pagaba con plata con dinero Toledo dijo no señor otra costumbre era pagar con su cosecha los indígenas semblaban cosechaban y pagaban con cosecha cuando Toledo llegó dijo no no me gusta eso se paga con dinero pero señor nada se paga con dinero y también va a reorganizar la mita ya reorganizó la mita minera el trabajo de los indígenas en las minas de por sí era muy duro ¿no? muy complicado Toledo establece trae al Perú el tribunal de santo oficio lo que tú llamas la inquisición se dice que mucha gente se estaba alejando de la fe católica ya estaban practicando cosas como la hechicería la brujería ¿no? cuando el tribunal de santo oficio se iba a juzgar los delitos contra la fe católica y el virrey Toledo enfrentó a la última dinastía llamada dinastía Vilcabamba Manco Inca había tenido sus hijos que también se habían rebelado y el último hijo de Manco Inca se llamó Tupamaro I el virrey Toledo lo enfrentó y lo derrotó ¿estamos de acuerdo? el virrey Toledo enfrenta al último en que Vilcabamba y lo derrota esas básicamente son las reformas toleranas y para ir concluyendo ya la teoría vamos a la parte social en primer lugar la república españoles son los españoles con títulos de noble son noblezas ¿sí o no? existe una nobleza una clase media y un pueblo si digo república de españoles aunque algunos libros dicen república de blancos es porque existía una república también según su origen aquellos que habían nacido en España en la península inérica son peninsulares los que han nacido en España en la península inérica son llamados peninsulares y aquellos que han nacido en el Perú pero su papá y su mamá son españoles que son criollos aquellos que han nacido en el Perú aunque su papá y su mamá son españoles son criollos pero también había una república de indios formados por los caciques y los indios de Zeula los caciques son la nobleza indígena son descendientes de las panacas repito los caciques son descendientes de las panacas los caciques colaboran con los españoles los caciques tienen esa esa misión de por ejemplo colaborar con los españoles en qué sentido cuando un cacique le ayuda al corregidor a cobrar el tributo el cacique le ayuda al corregidor a organizar la mita el cacique le ayuda en los repartos mercantiles ah pero el cacique goza de privilegios profe claro tiene derecho a tener tierras tiene derecho a tener negocios él y su familia están exonerados de ir a la mita y paga tributo están exonerados pero por qué porque el cacique colabora con los españoles algunos dicen que el cacique es un nexo entre los españoles y los indígenas y el indio de cédula es el indio común y corriente repito el indio de cédula es el indio común y corriente las castas son las diversas uniones raciales que se van a dar repito repito las castas son las diversas uniones raciales que se van a dar por ejemplo los mestizos un mestizo ese es la unión de un blanco con una mujer indígena ¿no? blanco con mujer indígena mestizo pues un blanco con una mujer africana o de raza negra mulato ¿sí o no? el zambo es la unión de un indígena con una mujer africana de raza negra cholo viene a ser el mestizo con una mujer indígena cholo ¿de acuerdo? profe ¿puede repetir? mestizo es un blanco español con una mujer indígena ¿ya? mulato un blanco español con una mujer africana o esclava de raza negra zambo zambo vendría a ser el indígena con la mujer africana de raza negra o viceversa y cholo es el mestizo con una persona indígena ¿de acuerdo? listo los esclavos los traerán de África obviamente son traídos de África los esclavos serán traídos al Perú y puestos a la venta si van a comercializar con seres humanos los europeos no solo los españoles los ingleses los portugueses comercializaban con seres humanos cuando a veces los europeos dicen que ellos civilizaron a la humanidad que gracias a ellos pero amigos ¿qué pasó en el en el proceso? imagínate una comunidad de personas de personas que viven en África están tranquilos en su aldea es una comunidad que vive ahí tranquilamente y de repente llegaban los europeos y los perseguían los capturaban y separaban familias imagínate que tú eras un varón y veías cómo se llevaban a tus hijos a tu esposa los amarraban los clasificaban ¿no? mujeres para este lado niños para este lado varones para este lado tal vez era la última vez que veías a tu esposa y a tus hijos tal vez tus hijos clamando papá mamá ayúdame pero nada los separaban eso realmente ocurrió los europeos vendían a otros seres humanos y ellos dicen que civilizaron a la humanidad no te probaste pero no bueno ¿qué podemos justificar? no simplemente yo les cuento lo que tiene que haber sido realmente una situación que pasó cuando traían acá por ejemplo a un esclavo era recién llegado se le llamaba a bozal mi pregunta es ¿por qué le llamaban bozal? porque el primer impedimento que tenía él era pues en cuanto a él habla ¿sí o no? en cuanto al habla él no entendía castellano en absoluto no entendía castellano ¿ya? ¿está bien? ¿ya? ¿ya? el harino no el harino es aquel que ya tiene un tiempo por acá y con el tiempo adopta la costumbre se aprende el castellano tal vez no lo pronuncia muy bien pero ya habla algo de castellano listo correcto ¿y el cimarrón? no el cimarrón el cimarrón es el fugitivo el rebelde aquel que no no está dispuesto a aceptar o sea él no acepta su condición espera la primera oportunidad y logra escapar el cimarrón con el tiempo se vuelve un rebelde un fugitivo un bandolero cuando él se escapa se va a refugio llamado palenques ¿ya? su refugio se van a llamar palenques muy bien mis queridos amigos esa es la parte teórica dejamos de compartir porque ha llegado el momento de que ustedes den su examen diario invitarlos a todos sin excepción a dar su examen diario por favor a partir de este momento todos deben dar su examen vamos mis estudiantes vamos vamos a dar su examen diario ¿ya? ahí están las preguntas es momento de dar su examen diario ya tenemos ya tenemos una respuesta le ha ido muy bien le felicitamos invitamos al resto de jóvenes a dar su examen a todos a dar su examen por favor muchachos gracias gracias Gracias. 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 Felicitaciones a todos los jóvenes que han dado su examen. Qué bueno. Les felicitamos. Hemos visto su desempeño y lo han hecho muy bien. Saludamos a todos aquellos que dieron su examen. Ahora vamos a continuar con el denominado momento de practicar. Así que continuamos. Te invitamos a participar enviando tus claves. Participa campeón. Participa lleno en la clase. Vamos. Vamos. A partir de este momento, el momento de practicar. Vamos. Vamos. Pregunta 1. A ver. Vamos. Sobre récalo primero indique las proposiciones correctas. Manda tus respuestas. Manda tus respuestas. Sobre récalo primero indique las proposiciones correctas. A ver qué dices. Manda tu respuesta. 1, 1. Vamos. La 1. 1. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 12. 11. 13. 14. 15. 16. 17. $1. 15. 16. se encargaba de todas las colonias españolas en el mundo, falso solo en América 2, era el máximo tribunal judicial para la colonia, super verdadero la ve de bueno la ve de bueno pregunta 3 en el siglo XVI el virrey Toledo ejecutó una serie de medidas denominadas reformas toledanas, la cual tuvo entre uno de sus objetivos principales vamos, vamos acuérdate, acuérdate que marcas, que marcas, vamos, vamos manda tu respuesta manda tu respuesta, participa de la clase participa ¿no te acuerdas que una de sus reformas toledanas fue reglamentar el tributo y establece que solo sea en dinero? ¿te acuerdas o no? la respuesta correcta la sé, campeón listo vamos a la 4 ordene cronológicamente a ver, a ver, ahí te quiero ver luce, profe, no sea malo si puedes pregunta 4 vamos pregunta 4 si puedes profe, usted me contó que ah ya, profe, el rey tal vez no la lees ya que comenzamos con la 3 ya está, profe comenzamos con la 3 de ahí, profe lo matan al virrey ¿no? entonces va a tener Iñequito 3-2 3-2 se acabó, profe ya está, ya listo profe, déjeme terminar ya crea las reducciones toledo y luego expulsó los jesuitas con el virrey Amak y Junie pero es posterior por lo tanto 3-2 4-1 3-2 4-1 la ve de bueno 5 uy 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 5 en el sistema virreinal existía una organización jerárquica en el ámbito político la población indígena principalmente organizada en las reducciones se encontraba sometida a una autoridad no indígena un funcionario que recaudaba el tributo por ellos pagado que los organizaba para derivarlos a minas haciendas obrajes y otros centros productivos como parte de la mitad y además los obligaba a adquirir productos por lo general poco útiles el funcionario colonial con presencia hasta poco más de mediados del siglo XVIII en mención era ¿quién? 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 ¿de quién me está hablando? fíjate que dice recordaba el tributo organizaba para derivarlos a las minas y aquí estamos hablando de campeón ¿quién? el corregidor profe el corregidor correcto la D doctor sea la respuesta correcta la D doctor el corregidor seguimos seguimos pregunta 6 tú puedes vamos la 6 lee lee la 6 lee la 6 ¿quién? relaciones correctamente a ver, ¿puedes relacionar o no? sí puedes, ¿ya lo hiciste? ¿a qué marcaste? a ver, vamos a ver gobiernos locales sería cabildo, 3 san francisco de borja ¿qué cosa es eso? una escuela de caciques o sea, 3-4 3-4 administra justicia puede ser la audiencia entonces, 3-4-1 ya está, profe, 3-4-1 ya está y al último sería los repases de intendencia a los corregimientos 2, la sede campeoncito la sede campeón ¿está bien? la sede campeón 7 uy, uy, uy en el Perú colonial el reparto mercantil fue un mecanismo determinante para la explotación de la población indígena legalizado a mediados del siglo XVIII este generó importantes movimientos de protesta que no lo afectaron durante décadas porque beneficiaba fundamentalmente ¿a quién? ¿a quién beneficiaba esos repartos mercantiles? los repartos mercantiles beneficiaban fundamentalmente a los corregidores y a los comerciantes a los corregidores y a los comerciantes la de doctor la de doctor ¿sí o no? claro pues ¿por qué los comerciantes? ¿quién crees que le daba la mercancía a los corregidores? ¿te das cuenta? por eso corregidores y comerciantes la de doctor 8 la composición social y virreinato dependía de factores como la raza el linaje la ocupación la razón de ello dentro de la república de indios los llamados indios de cédula eran aquellos que mientras que la república de españoles los chapitones eran ¿quiénes? vamos, vamos, vamos vamos campeón vamos campeón tú puedes, tú puedes los indios de cédula eran eran las manos de obra mientras que la república española los que habían nacido o sea, un chapitón era el que habían nacido en España en la península la C de campeón la C de campeón ¿está bien? que chapitones son los peninsulares peninsulares península ibérica España la C de campeón 9 vamos Francisco de Toledo fue el quinto virre de Perú su labor política económica militar y administrativa en beneficio de la corona española fue tal que el virreinato de Perú mantuvo dicha organización hasta la llegada de la reforma borbónica para la primera mitad del siglo XVIII dicho esto señale lo que corresponde al gobierno de Francisco de Toledo a ver, lo que es Toledo a ver, lo que vendría a ser Toledo vamos, vamos el reparto de Guaynarima no corresponde porque eso es de la época de la Gasca no visita general sí la dos sí reducciones también sí dos, tres creo dos, tres la c de tributo también dos, tres, cuatro dos, tres, cuatro libre comercio no es el siglo XVIII organiza la vida minera sí la seis por lo tanto dos, tres, cuatro, seis dos, tres, cuatro, seis la de abogado la de abogado diez de la siguiente alternativa veamos de la siguiente alternativa a ver en América y España creo cuatro birrinatos ¿qué dice tú? ¿cierto o falso? verdadero porque birrinato en México birrinato en Perú con el tiempo Nueva Granada y Río de la Plata eso es posterior pero si lo crea uno correcto dos tres birrinato en Perú marcaba siete audiencias por supuesto uno y dos correcto uno y dos correcto el último birrinato en Crearse fue Nueva Granada mentira Río de la Plata mentira la tres no cuatro birrinato en Perú tenía control en la audiencia de Caracas no la audiencia de Caracas era parte de birrinato en México nada que ver uno y dos uno y dos la respuesta la A ¿qué te pareció? ¿así te fue? ¿sí? excelente ahora ha llegado el momento de preguntar antes que tú me mandes tu pregunta yo voy agradeciendo a todos los muchachos que han participado en la clase mandando su respuesta felicitaciones a Brenda Xiomara a Brisa a Brisa y a Nira a Ceci a Fabiana Micaela a Jonathan hola amigo Jonathan a Brisa y a Nira a claro ahí tal se han mandado varias respuestas claro que sí al amigo William Chacón Rivera saludo para él gracias muchachos a Azmir Zulay Sánchez gracias gracias chicos por participar les felicito les felicito saludo para también mis alumnos Fabiana ya está para el amigo Anderson ya 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 está ahora quisiera ah está la amiga Elexia Portillo Elexia Portillo también mandó su respuesta Almendra Jocelyn gracias muchachos Luisa Fernanda Mendoza también mandó su respuesta Anderson Urbina y a todo aquel que mandó su respuesta muchas gracias ahora voy a contestar preguntas que me escriben mis estudiantes yo también tengo una preguntita para el final ya también tengo mi preguntita ahorita ahorita no primero pregúntame tú ajá uy 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 y las preguntas tan desafiantes primero dice Martín Gonzalo Rodríguez profe ¿puede repetir ante la autoridad metropolitana? cómo no mi querido amigo dice así las autoridades metropolitanas son el rey y el consejo de indias repito o qué metropolitana porque están en la metrópoli en Madrid España en la metrópoli no diría que el rey estuvo dos dinastías la primera dinastía se llamó Habsburgo y la segunda dinastía se llamó Borbón la primera dinastía comienza con Carlos I que era un Habsburgo descendiente de su padre Felipe el Hermoso Sacro Imperio Románico Germánico Carlos I era tanto rey de España como rey del Sacro Imperio Románico Germánico que hoy llamamos Alemania Carlos I Felipe II hasta Carlos II son los Habsburgo cuando muere Carlos II Carlos II no dejó el trono a un hijo suyo sino a un pariente el pariente francés Duque de Anjou va a haber una guerra va a haber una guerra la guerra entre Asburgo y Borbones siendo el primer rey Borbón Felipe V hasta Fernando VII cuando Perú ya logra su independencia y el Consejo de Indias mi amigo Martín es una institución muy poderosa encargada de administrar y gobernar las colonias el Consejo de Indias proponía autoridades y también era el máximo tribunal judicial gracias mi amigo Martín Jonathan dice Jonathan Reeder dice que orden religiosa fundó la Universidad de San Marcos los dominicos mi querido amigo Jonathan la próxima semana voy a hacer la parte cultural y voy a hablar de San Marcos los dominicos enviaron a España a Fray Tomás de San Martín para hablar con el rey Fray Tomás de San Martín de los dominicos de acuerdo mi querido amigo y ahora Xiomara dice profesor tienes autoridades eclesiásticas religiosas cuando digo eclesiásticos me refiero a los religiosos bueno en el reinato había autoridades muy importantes como el arzobispo por ejemplo Perú tuvo al arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza y para que no te olvides recuérdate el hospital Loaiza o no tú te has fijado ahí en la avenida Fonsugar te dice hospital arzobispo Loaiza te has fijado o no es el primer arzobispo del Perú al arzobispo le seguía una autoridad provincial que era el obispo el obispo es autoridad provincial y la autoridad de parroquia aquí en ciudad serían los curatos por eso algunos dicen cura el cura dicen a los sacerdotes porque la autoridad de parroquia es curatos gracias Jonathan uy amigo yagiro una pregunta muy difícil de contestar porque el Perú es multiétnico pluricultural y así que hay una variedad mejor digamos hay una diversidad étnica cultural lingüística tenemos tal diversidad mi querido amigo yagiro que es un poco complicado mejor digamos somos un país mega diverso y no solo en lo racial también en lo cultural así mi amigo yagiro Anderson pregunta acerca del virrey en el terremoto de 1746 Manso de Velasco simplemente tuvo que hacer una labor de procurar reconstruir la ciudad terremoto de 1746 realmente fue uno de los mega terremotos hay incluso pinturas de la época digo pinturas en la que se ve como hasta hubo un maremoto si el año 1746 cuando gobernaba Manso de Velasco amigo Anderson ya te imaginas la labor de reconstrucción de la ciudad bien complicado bien complicado claro porque un sismo o un terremoto de proporciones deja devastar a la ciudad y a Lima sufrió los efectos pero como usted lo dice amigo Anderson en 1746 ha llegado el momento que yo haga mi pregunta yo hago mi pregunta y ustedes atentos van a procurar contestar ustedes atentos procuren contestar la pregunta para todos los estudiantes ahora si mis estudiantes atentos porque esta pregunta es un desafío pero un desafío bonito para mis muchachos para que ellos contesten de la mejor manera y señores la pregunta dice así durante el virreinato para la administración y gobierno de las ciudades a semejanza de lo que sucedía en la península los reyes españoles ordenaron que se estableciera en ellas la institución del alternativa a corregimiento alternativa b cabildo alternativa c consulado alternativa d señorío san marco 2022 1 área b de bueno repito la pregunta durante el virreinato para la administración y gobierno de las ciudades a semejanza de lo que sucedía en la península los reyes españoles ordenaron que se estableciera en ellas la institución del alternativa a corregimiento alternativa b cabildo alternativa c consulado alternativa de señorío san marco 2022 1 área b que responderías vamos contesta contesta vamos contesta contesta mientras te animas a contestar yo le contesto a ni haksumi dice la real audiencia es igual a la audiencia de lima si 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 y no olvides que asesoraba al virrein claro que si es correcto lo que dice ani haksumi rogui en cuanto a la selva estuvo brillando o por parte de brinato la zona de mainas pues la zona de mainas o loreto pero no olvides que gran parte lo que era brasil era territorio no descubierto no explorado amigo rogui ya españa consideraba gran parte de lo que actualmente es brasil territorio no explorado o no descubierto y los que han mandado por respuesta cabildo felicitaciones los que contestaron cabildo felicitaciones han estado brillantes esa pregunta venía hace poco prueba que las preguntas de eco son difíciles quien te ha dicho eso si tú te preparas bien si tú estudias conscientemente tranquilo es verdad que algunas preguntas pueden ser un poco más complicadas es cierto pero si tú te preparas bien si siempre practicas estás atento a tu clase vas a ver que cuando tengas tu examen no es lo que a veces dicen algunos oh que difícil no hay que prepararse conscientemente y jonathan reader dice quien fue guamán pomada yala un cronista de origen indígena cuya obra es nueva crónica y buen gobierno ya mi amigo jonathan no es lo que Gracias.